¡Hola! Bienvenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Hiperconectados. En este lunes, martes, que no se entiende bien qué es, acá estamos señores, presente decimos en Hiperconectados. Exacto, ¿cómo está ese look? ¿Corte de pelo? Corte de pelo, un poquito. Ayornándome a la modernidad, el músico del día, el hombre de la noche. Señoras y señores, viaja también Jorge Montelo, que está con nosotros. Fuerte el aplauso nuevamente. Ahora, sentado acá en la entrevista. ¿A dónde viajo? A Rusia, Roma, Rusia. Venís con tu señora. Nos dijeron que cada uno puede llevar un acompañante. Vas con tu señora. Ya está. Ya que quedaste bien ahora. Usted con la profesional, porque se supone que para el año que viene, que dijo Vilma, la va a tener. Yo, bueno, con mi pareja, Gonzalo, con, no sé, un amigo puede ser, una amiga. ¿Un amigo? Tiene que salir de casa. Pero no tiene novia ahí. Ah, no, está bien. Yo quiero felicitarlo, la verdad que bailan bien ustedes. Bueno, no, está bien. Qué va, buen aplauso. Impresionante lo que bailan. Gracias. Jorge, eso es el único que nos apoyó. La buena música, los buenos cantos, son los que nos hacen mover. Hay buenos cantos. Claro, bueno, por eso, ¿viste? Uno se motiva y sale a bailar. Claro, claro. Bueno, Jorge, contanos un poco, vamos a hablar de la música, sacame de este brete. Contame, vos te presentás, por ejemplo, en eventos, vas a casamientos, ¿qué hacés con la música? Porque, bueno, ahora en este momento estoy sacando temas nuevos, estoy grabando también algunos temas. Y yo le voy a consultar al señor Amayo, porque él es un multifacético, y no sé, capaz que hizo algún deporte relacionado a esto, no lo sé. Yo, cuando era chica, hice tenis, pero bueno, no era una cosa que me destresaba, como, yo me dedicaba más al hockey. ¿Pero usted hizo algo relacionado? Yo, a pesar, bueno, de ser un gran futbolista, y corredor de media maratón, es verdad lo que estoy diciendo, sé que se ríe todo el mundo acá. Llegaba a la mitad nomás. En época de años mozos, ¿verdad? También he hecho tenis, como usted, he practicado el tenis, desde muy chiquito, lo he hecho en España, en Marbella, más precisamente. Tenía un profesor, no me acuerdo el nombre, ahora yo era muy pequeño. Roberto. No, Roberto no, no se llamaba Roberto. Pero también he incursionado en lo que era frontón, y he incursionado también en la creación de juegos que tienen que ver. Y justo cuando estaba charlando con el invitado que vamos a presentar ahora, me habla de que la transformación de ciertos deportes llevan a nuevas categorías de... Claro, obviamente. Y bueno, y se reinventa el deporte. Muy bien. Por eso lo vamos a presentar, para que nos cuente un poco de qué se trata, porque él va a ir al mundial de front tenis. Señoras y señores, Diego Bainerau. ¡Bravo! ¿Cómo estás, Diego? Bien, todo bien. Bueno, ¿cómo es esto, el front tenis? Primero vamos a tener que explicar un poco de qué se trata. Bueno, es una de las disciplinas de la pelota vasca, que lo que se llama pelota vasca... Pelota vasca, para quien no sabe, es aquel que tiene el curvo... Esa es otra de las disciplinas, ese es el high a light. No, por eso, para no equivocarse, que habrá que... Claro. Bien. El título sería pelota vasca y desde ahí se desprende lo que es la pelota paleta, que es lo que jugamos los argentinos. La que conocemos nosotros. La que conocemos, claro. Pelota de caucho. Ajá. Lo que es el front tenis, pelota a mano, lo que es el high a light, lo que vos nombraste la canasta grande. Ajá. Y dos disciplinas más, que son pala corta y palita, que la paleta es mucho más pesada. Ah, bien. Y cambia la pelota porque es de cuero, se juega con cascos, cancha más grande. Peligroso, ¿no? Peligrosísimo, sí. Balín, sale. Sí, sí, sí. Te merecen este tipo de aplausos, porque por ahí no es como, lo vas a contar vos, pero no es como uno se piensa que son Indiana Jones que van por ahí y encuentran cosas. O sea, no, hay mucho trabajo, ¿no? Y que tienen que por ahí estar horas al intemperie. Contanos un poquito. Sí, hay mucho trabajo arrancando desde el campo. Sí, el momento en el que encontramos los huesos, la gente se piensa que vamos, soplamos o pasamos un pincelito y aparece un dinosaurio entero. Y no, los huesos están metidos en las rocas, rocas que se formaron hace millones de años. En este caso, 100 millones de años. Y nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a abrir una cantera, ¿sí? A mover toneladas de roca para poder acceder a los huesos, extraerlos. Y no romperlos. Y no romperlos. Eso es lo principal. Los huesos son, diríamos, tan petrificados. Son como rocas con la forma del hueso. Claro. Pero a la vez son muy frágiles. Sobre todo los que están más cerca de la superficie, están muy, muy frágiles al punto de que los tocas con un pincel y los podés romper. Entonces, a veces hay que empezar a consolidar, se llama, como a usar una especie de laca que va haciendo que el hueso esté cada vez más fuerte. Y ya cuando te vas metiendo más adentro en la roca, ya están más duros, diríamos. Claro, claro. ¿Y eso cómo se trabaja? ¿Cómo se va descubriendo el hueso tratando de sacarlo? ¿Agua se usa? No. Martillo neumático. Estamos disfrutando imágenes, vamos a decirle a la gente, de este descubrimiento, ¿no? Que le ha puesto el nombre al patagotitán mayorum, ¿verdad? Sí, así se llama. El nombre significa titán patagónico de la familia Mayo. Invitadas de lujo, que vienen, son de excelencia, diría yo. Porque vamos a meternos con el tema de la neurociencia. Y ellas vienen de España, justamente, de la Universidad de Granada. Y las vamos a recibir con un fuerte aplauso. Estamos hablando, señoras y señores, de la doctora María del Rosario Rueda y la doctora Rosa Rodríguez Bailón. Señoras y señores. Y aquí están con nosotros. Y ya me dijeron que las están tratando muy bien aquí en la provincia, porque fueron a ver ballenas, ¿verdad? Sí, efectivamente. El martes fuimos a ver ballenas. Ajá. ¿Y qué experiencia fue esa? Bueno, fue espectacular, la verdad es que fue. Es espectacular. Vimos una mamá con su cría y... Ay, qué lindo. La mamá estaba panza arriba y, bueno, para nosotros fue espectacular. Impresionante. Un tamaño impresionante. Qué barba. Sí, la verdad que, bueno, nosotros no nos damos cuenta, los que vivimos aquí, de la belleza que tenemos alrededor, ¿no? Y falta que venga alguien de afuera y nos diga, ay, qué hermoso. Y uno empieza a tomar conciencia de eso, ¿no? Así que está barba lo que nos cuenten ustedes, cómo lo viven. Un privilegio que tienen. La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, y es un privilegio también recibirlas, porque me estaban contando que, bueno, de la Universidad de Chubut, las reciben desde el marco del posgrado y ustedes, bueno, van a estar allí justamente. Cuéntenme un poquito, ¿qué temas abarca cada una? Bueno, pues el tema en el que yo investigo fundamentalmente está centrado en la psicología social y concretamente en el estudio de las relaciones entre los grupos. El análisis del prejuicio y la discriminación en nuestros días y las formas de manifestación que tienen, así como un poco las consecuencias de esas relaciones conflictivas entre los grupos, cómo afecta a nivel psicológico a los individuos y cómo la desigualdad que fomenta y genera, pues tiene un impacto profundo, digamos, en la psicología individual. Me imagino en la personalidad también, ¿no? Puede cambiar totalmente una persona eso. Bueno, puede cambiar fundamentalmente eso, la forma de relacionarse con los otros, la forma de pensar, las emociones que experimenta, incluso en algunas ocasiones la propia construcción o la propia identidad que tiene esa persona puede quedar afectada por los grupos a los que pertenece y el tratamiento que tienen esos grupos. Claro, seguro, seguro que sí. Por parte de la sociedad. Es muy interesante porque eso estaríamos diciendo lo que sería la discriminación misma, ¿no? Efectivamente. Cómo afecta a eso. Bueno, Ichar, vos estás en... Pues yo trabajo en el desarrollo de los chicos, desde bebés hasta el principio de la adolescencia, sobre todo nos hemos centrado, y en el desarrollo principalmente de la atención y cómo los chicos aprenden a regular su comportamiento y cuáles son las bases cerebrales, ¿no? Es decir, tomamos medidas tanto de activación del cerebro como medidas del comportamiento y queremos saber eso, cómo desarrollan la capacidad de focalizar la atención desde bebés hasta la adolescencia y cuáles son las bases cerebrales de ese desarrollo. Y también ahí está lo de saber detectar a tiempo el déficit de atención, ¿verdad? Sí, sí, eso es importante. No solo... A mí, hay muchos déficits, digamos, muchas patologías psicológicas también, por ejemplo, el autismo, que tienen afectación... Carlita, yo te decía a vos que yo hoy tenía un gran desafío. Sí, sí, por supuesto. El desafío porque sabés que próximamente se viene el Ragnarok. O sea, chicos, estuvo un día entrenando. El Ragnarok. Mirá cómo te hago, ¿no? Pero, ¿entrenaste todas las disciplinas o...? Por supuesto. Artes marciales mixtas. Me mata porque tira facho, ¿viste? Cuando no se sabe, no sabe si es la cara de malo o faché. Yo cuando era chico, cuando era chico, veía... No, veía Kung Fu. Panda. No, Panda no. No, veía Kung Fu y todas las, digamos, cosas que decía el gran maestro, al pequeño Saltamontes, se me quedaron incorporadas. Bueno, muy bien. Lo va a demostrar hoy, me parece. Porque, señores, tenemos una visita más que especial. Por supuesto. Porque para mí es un gran desafío, señores. El desafío que voy a vivir aquí, de conocer a Fabricio Larrocareva. ¡Lo fuerte, el aplauso! Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Te veo como calmo, tranquilo. Sí, sí. Yo que vos estarías medio nervioso, pero... No, digo, quiero decir. Lo que pasa es que me acabo de enterar de este desafío. Ah, no, no hubieras visto nada. No, no, no hubiera nada, pero bueno, sería bueno ver. No, no vio nada. No vio nada. No vio nada. Voy a estar con... Voy a, para que vayan ahí, alistando el videíto. Lo dejamos ahí. No, dejémoslo ahí. El videíto. Pero no se enteró, Carla. Lunes y martes, el señor estuvo diciendo cosas. ¿Qué, Carla? Carla, Carla. Tiene los brazos muy grandes. Estuvo diciendo cosas y yo quiero que ahora, en un ratito, mostremos el video a la ropa. ¿Por qué, Carlos? No seas así. Déjalo ahí. Vamos a conocerlo a él. ¿Qué pasó? ¿Qué me cuento un poquito? Bueno, vamos a conocerlo y después vamos con el video. Sí, sí, por favor. Después sería bueno verlo, sí. No, no, después lo veo. Por lo menos para saber... Son chascarrillos. Hay tanta gente que ven acá, ¿eh? Mucha gente que pasa. Bueno, contame un poquito, Fabricio. ¿Cómo viene Ragnarok, edición número 8? Bueno, la verdad que viene bárbaro. Estamos contentos por la difusión que se le está dando al evento y lo que ha crecido a nivel provincia y a nivel nacional también. Seguro. La verdad que esta vez apostamos un poquito más a llegar afuera del país también para que por lo menos la gente de Europa, por ejemplo, esa noche nos esté viendo. ¡Qué bien! Eso la verdad que para nosotros es importantísimo. Pero, ¿qué te parece? Claro que sí. La disciplina está creciendo muchísimo, ¿no? El MMA se ha hecho de golpe, tuvo una explosión. Antes no sé si era tan conocido, sino la gente que por ahí estaba en tema, sí. Exactamente, pero ha crecido a nivel mundial y general porque hoy en día cualquier familia en la casa sabe lo que es MMA. Claro. Ver una pelea en jaula, ya no es como antes. No, esas cosas no me gustan porque vale todo. Ahora se sienta y lo miran y pueden entender. La mayoría de los chicos hoy en día practican MMA o han pasado, han hecho algunas clases de que tengan que ver con eso. Ahora, el vale todo, pero hay reglas también. Sí, vale todo fue en un principio en Japón cuando esto empezó, que se hacía en plena clandestina, que se siguen haciendo en algunos países. Ahí tenía el nombre de vale todo porque no había ni árbitros, ni tiempo de minutos de pelea. Bueno, para, está bien, está bien, se armo, se armo, señores. Dijimos que íbamos a tener acá. Roca, por favor, parémonos. Algo, una cosa muy importante, algo relacionado con que lo iba a... ¿Aparamos? No, 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 déjame a mí. Yo primero que nada te voy a demostrar que... Estamos en la misma altura, estamos todos juntos. Ya está, está igual. Ah, perfecto. Después de esto que ya sé que te intimida, Roca, yo te voy a decir una cosa. Pero primero podríamos ponernos en guardia en postura. Por supuesto. Y eso sería bueno. No sabes ni cómo ponerte. Pero tenés que mirarme. Sí. ¿Qué es, Roca? Te voy a decir una cosa. Te voy a hacer puré. Ah, bueno. Y te voy a hacer puré... Te voy a hacer puré porque... Permiso, ¿no? Estuve trabajando toda la mañana para que se hagas bien. Así que me parece que vas a disfrutar de este puré. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, por favor, vamos a hacer algo, a ver. Claro, fíjate que tengo un diccionario, revisalo. Sí, un diccionario de la lengua española, el que utilizábamos en la escuela. Claro. Hoy en día... Fíjate que no tenga nada. Ya no se usa más, es fácil googlearlo, Wikipedia y... Que no tenga nada. Pero yo recomiendo a mis hijos tener un diccionario. Sí, siempre. Siempre que tengas un diccionario. Y a todo el mundo que puedan, tengan un diccionario. Bien. Aparte sirve para hacer estas cosas. Mira, permítame. Imagino. Claro, esto con Google no se puede hacer. Sí. Yo te voy a pasar así. Te voy a pedir que me digas, basta donde vos quieras. Ok. ¿Sí? Basta. ¿Ahí? ¿Seguro? Sí. Mirá, la primer palabra... Sí, listo. ¿Sí? Sí, la tengo. ¿Te la vas a acordar? Sí. ¿Tony? Sí. Esa es la palabra. Es, por ejemplo, algo que se pueda dibujar, ya sea un animal, un paisaje, algo. No. ¿No? No es un animal ni un paisaje, no. Me está asustando. Tony, ¿cuál era tu palabra? Cuenta. Cuenta, muy bien. Fuerte el aplauso. No, señores, por favor. Esto es muy fuerte. Carla. Estaba todo armado de antes. No, te juro que no lo conozco. El rey no veo. No, no, si quieren, agarramos y nos llamamos a Silvio y hacemos algo con ellos. No lo puedo creer. Yo quedé muy prendado con la figura de Pastora Cruz. Bueno, muy bien, estamos con ella. Estamos con ella, aquí está con nosotros. Pastora, qué voz que tenés. Impresionante. Impresionante. Me he quedado anonadado con la piel de gallina. Y lo bueno que es no solo la voz también juega la letra de esas canciones. Estaba buenísimo. Bueno, el tema de la voz, yo siempre digo que es realmente un tema. Yo siempre digo, no sé si cantaré bien o mal. Todos los cantores tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. Claro. Dicen los grandes profesores de canto que nadie tiene la varita para decir, este canta bien, este canta mal. Desde el momento que uno canta con sentimientos. Se atrapa de otra manera a un público. Cuando uno canta, yo siempre digo, como les comentaba a ustedes, yo hoy vengo con un problemita de la voz, por el cambio de clima, que siempre afecta, y por el cansancio, por un montón de cosas. Pero uno siempre lo hace desde el corazón. Y yo siempre digo, no sé si canto bien o mal. Yo lo hago con el corazón. Y las letras, imposibles, no hacerles cara, no hacerles gestos. Sí, sí, tal cual. Bueno, y se ve que vos cada vez que cantás una letra tuya, estás transitando aquel momento cuando la escribiste, ¿no? Sí. Y en el momento de escribirlas, es una cosa que se vive, es una cosa inexplicable. Te pueden pasar cosas o te pueden contar, porque no todas son historias mías. Claro, claro. Cuento historias que me han contado. Casualmente voy a cantar una zamba que se llama Y lo Sabemos los dos. El tema de Jorge, nosotros podemos bailar. Obvio. Nos puede marcar unos pasos por ahí. No, ¿por qué no cruzamos pareja? Bueno, no sé cómo se baila, pero vamos. Pero nos llevan ellos. Claro. Bueno, Jorge Montero con todos los héroes para ir a la pausa y nosotros bailando acá. Ay, corazón espinado. Ay, cómo me duele el amor. Cómo duele, cómo duele el corazón cuando nos tiene entregados. Pero no olvides, mujer, que algún día dirás. Ay, 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 cómo duele el amor. Tomar de la cerveza. Tiene que dejar los bigotes pintados, ¿no? Tiene que. Digo, ¿no? Hay que mandárselo, ¿no? Sí. Bueno. Fondo en blanco. Vamos a probar, ¿eh? Para todo el mundo, allá en el que está en su casa, voy. Fondo en blanco. Fondo en blanco. Fondo en blanco. ¡Goracho! Lo digo, es impresionante. Sí, ¿no? Impresionante esa cerveza. Gracias. Tiene, es, es... A Malta. A Malta, claro. Te iba a decir a qué gusto tiene, porque la verdad que no es algo conocido para mí. Me parece superlativo para una cerveza. Claro. ¿Qué comparación hay cuando uno compara este tipo de cerveza con una tradicional que compra en un supermercado? La diferencia. Sí. Y bueno, primero son los ingredientes naturales. Ah, la otra tiene químicos por ahí. Tiene químicos. Y aparte que las cervezas de botellas son cervezas destiladas. Ah. Como tienen mucha producción las grandes industrias cerveceras, no pueden cubrir la demanda que hay de cerveza. Entonces se destila porque se hace más rápido. Ah, bien. Esta es una cerveza fermentada. Por eso lleva tanto tiempo, digamos, el proceso. Entonces, ¿cómo no tenemos, no requerimos una gran producción? No hace falta destilar. Claro. Nosotros, Carla, nos vamos. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Nos volveremos a encontrar mañana. ¿Desde Playa? Desde Playa Unión, ¿eh? Hasta ahora es Playa Unión. Bueno. Desde Tequila, Patagonia. Ok, perfecto. Bueno, 16 horas entonces, por la pantalla de Canal 7. Porque nosotros estamos hiperconectados. Ustedes están conectados. Hasta mañana. Chao. 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 Chao.